Muy buenas chicos, en este video tutorial os voy a presentar una aplicación que sirve para instalar un simulador de Windows 7 en Android. La aplicación como podéis observar en pantalla se puede descargar en el Play Store y pesa apenas 5 MB. Es una aplicación gratuita que se encuentra disponible en Play Store y realmente nos va a facilitar todo el proceso de la instalación de lo que es la versión de Windows 7 en nuestro dispositivo Smartphone con sistema operativo de Android. Una vez que se descarga y se instala vamos a proceder a abrirla para ver como funciona la aplicación. Una vez abierta la aplicación como podéis observar ahora mismo en pantalla nos aparece lo que es el diseño de Windows 7 y podemos abrir muchas cosas como podéis observar como Messenger, como Facebook, como Whatsapp y además podemos abrir el navegador de internet. Es una aplicación gratuita como he dicho al principio del video y se encuentra disponible en el Play Store.